Vamos a gozarlo, óyelo Me volví a enamorar y nuevamente esta vez Quise ser feliz con ella y todo me salió al revés Yo pensaba en el amor, lo que yo sentía por mí Y muy tarde me di cuenta que jugaba con mi amor Y me duele, y me duele nuevamente el corazón Y me duele, y me duele nuevamente el corazón Ay, y me duele el corazón, no sé Por tanta culpa del amor, no son tantos problemas La gente hermosa de Pindimbo Un abrazo para todos ustedes chicos La gente previosa que se cogera por hoy Salud muchachos Mi pasado ha regresado a mi vida con dolor Yo buscaba un amor para tratar de ser feliz Yo tan solo quiero amar y ser amado de verdad Porque mucho he sufrido y he llorado en el amor Y me duele, y me duele nuevamente el corazón Y me duele, y me duele nuevamente con su amor Y me duele, y me duele nuevamente el corazón Y me duele, y me duele nuevamente por su amor ¡Hoyanlo! La gente de Pindimbo Termino el corazón ¡Saludos Pindimbo! Para abordados La gente de Pindimbo ¡Hoy! ¡Rica cumbia, cumbia! ¡La cumbia más sabrosa! ¿Cómo te viste? ¿Cómo vas a mi gente? ¡Hoyanlo, huyanlo! ¡Juan y Music, Juana y Music! ¡Hoyanlo, huyanlo, huyanlo! ¡Hoyanlo, huyanlo! ¡Hey! ¡Huy, huyanlo, huyanlo! ¡Huy! ¡Hey! ¡Eh! Y ahora, ¿dónde está la soltería y la noche? ¿Dónde está las solteras? ¿Dónde está las solteras? No hay solteras ¿Qué pasa a las chicas solteras? Son pisadas Son pisadas chicas, si o no No son pisadas chicas Chicas una uña Así Gózalo Que rico se goza Que me seguimos aniversario De los hermanos Villalos Así Gumbia, gumbia, gumbia Es lo que te gusta para ti Con su río Onde a nacer Se va bien, onde a nacer Lo máximo Sotiras arriba Ey, ey Sotiras arriba Ey, ey Sotiras arriba Ey, ey Los soteros no se duerman No, no, no Esa nuca Dispierta machi Estoy votando Ay, mi reina De amor Tengo una copa Y en la cita del licor Estoy pensando En esas copas Ya le doyó Y el sufrimiento Que me hiciste Tu pasión Si yo me enviago Ay, es para olvidar A ese amor Que me ha parado Todo el mal De cada lágrima Me está en la nada Se refleja Lo que me hiciste Tu tufrir De esa buena acina De esa buena acina De esa buena acina En la bobera En la bobera En la bobera En la bobera Así No puedo más con tenerme en sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A mí despierto que es la ciudad del Señor Si es mi vestido así que no puedo hacer Si yo me llamo a Dios para olvidar A este amor que me ha llevado la vida a tu mar De que nadie más me se arregla más De que nadie más me se arregla más Si es mi vestido así que no puedo hacer Ruy bando toda la mar y nos van arriba, 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 arriba esa gente ¡Muy bien! Arbuendo de Serra, salud, salud ¡Hueva! Que da la alegría mi gente hermosa, toda la esperanza en la goza, toda la esperanza en la baile esa noche Que se movimito de aquí para allá, que se movimito de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá Tom, 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 como tu cerveza De aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá Que rico suena One of the music Estoy botando, ay, mis sueños, ay, mi amor Menuda copa, una medicina de licor Estoy mezclando en esta copa de tu amor Ese sufrimiento que me hiciste tu besar Si yo me embriago, ahí es para olvidar A ese amor que me ha parado con un amor En cada lágrima que estoy cerrando Solo el recado que me hiciste tu sufrir Los generos de anoche Levanta la chelita, levanta la chelita, levanta la chelita Ese fue de asina, ese fue de asina Toma, 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 toma Toma tu saboresa, la reconstrucción es mi marro No puedo más contener mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces siento que es destino del Señor Sin mi destino así que le puedo ser yo Si yo me embriago, ahí es para olvidar A ese amor que me ha pagado el corazón Y en cada lágrima que estoy derramando Se reflejaba que me hiciste tu sufrir Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar y cantó Mis ojitos se cansaron De llorar y cantó y cantó Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar y cantó Mis ojitos se cansaron De llorar y cantó y cantó Mis ojitos se cansaron Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar y cantó Mis ojitos se cansaron De llorar y cantó De llorar y cantó y cantó Se secaron mis lágrimas De llorar y cantó Mis ojitos se cansaron De llorar y cantó De llorar y cantó De llorar y cantó La gente de la cascarilla ¿Dónde están los chicos? No se duerman, no se duerman Y pierden ¿Dónde hacen? Para la gente de la Congona Y digo Salud, salud La gente de la Congona Sí, sí Ok Sigue la rumba Ahí está muy bien Sigue el sabor